Noche de miedo. Capítulo 4, receta. Después de que pasaron un par de minutos, nadie salía para ayudarlas, Scutalo estaba muy grave y apenas consciente, ella no lo soportó más y quedó inconsciente por el intenso dolor que le provocaban las quemaduras. Jerry salió de su casa un par de minutos después, el pony blanco cargo a la inconsciente Scutalo y la llevó junto a Apple Bloom al médico, Apple Bloom estaba muy confundida y por el momento no podía pensar en nada más que en el estado de su amiga, ella por un momento se había olvidado de la lengua que había visto explotar frente a sus ojos. ¿Qué le pasó?, dice un médico cuando ve a Scutalo. Apple Bloom estaba a punto de decir lo que ella creía haber visto, pero es interrumpida por Jerry. Estaba jugando cerca de mi casa y por accidente un tanque de gas explotó frente a ella, dice Jerry. Tenemos que llevarla a la unidad de quemados rápidamente, dice el médico. Scutalo es llevada y puesta en observación, tenía quemaduras en parte de la cara y de su cuerpo, ella fue limpiada, desinfectaron sus heridas y le colocaron varios vendajes. Jerry fue el que se hizo responsable del papeleo y los gastos médicos de Scutalo, Apple Bloom estaba muy preocupada por su amiga, un par de horas después llegó Apple Hack junto a su inhibelle. ¿Qué pasó?, ¿estás bien?, dice Apple Hack mientras abraza a Apple Bloom. Estoy bien hermana, pero no puedo decir lo mismo de Scutalo, dice Apple Bloom. Te dije que tú y tus amigas ya no jugaran con fuego, dice Apple Hack. Ella no hizo nada, de hecho, según me contó ella apenas iba llegando cuando sucedió el accidente, si alguien tiene la culpa soy yo por dejar mis herramientas de trabajo afuera, dice Jerry. ¿Cómo sigue Scutalo?, dice su inhibelle. Ella aún no despierta, dice Apple Bloom. La noticia del accidente de Scutalo fue todo un escándalo en el pueblo, todos querían saber cómo seguía, esto era algo que de cierre forma molestaba a Jerry, ya que esto interferiría con algunas de sus actividades. Bueno, supongo que mi orgía no podrá ser esta noche, pero que mierda, piensa Jerry mientras mira a Scutalo conectada a un respirador. Después de un par de horas de atención no deseada, Jerry sale del hospital y se dirige a la casa de Twilight, para pedirle un libro sobre remedios médicos en base de hierbas. Jerry se acerca a la puerta, él la toca devemente y Twilight abre la puerta. Hola, dice Jerry. Hola Jerry, ¿qué haces aquí?, dice Twilight. Oh, viene a ver si me prestabas un libro sobre herbolaria, o de remedios médicos a base de plantas, dice Jerry. Oh, claro, pasa, dice Twilight y Jerry entra a su casa. Este es mi momento, piensa Jerry y olfatea el aire y se pone muy feliz. Spike, ven necesito que me ayudes a buscar un libro, dice Twilight. Jerry al ver a Spike se desilusiona, mierda en definitiva hoy no es mi día, como odio a los dragones, son peores que el sol, piensa Jerry mientras miraba con disgusto a Spike. Spike necesito que me ayudes a buscar un libro sobre remedios médicos a base de plantas, dice Twilight y Spike se pone a buscar el libro entre los muchos estantes. Disculpa es solo por curiosidad, pero si no te molesta me gustaría que me dijeras para que necesitas el libro, dice Twilight. Oh, es solo para hacer una crema, que en verdad necesito, ya antes la había hecho, pero se me olvidó la receta, dice Jerry. ¿Acaso esa crema es para curar las quemaduras de Skutaloo, dice Twilight. Em, em, bueno, em, si, por qué no, dice Jerry. O en verdad eres muy dulce, quieres que te ayude con algo, quizás yo pueda conseguir algunos ingredientes, dice Twilight. En serio, gracias, dice Jerry. Como sigue Skutaloo, pregunta Twilight. Tiene quemaduras en el 20% de su cuerpo, lo que es bastante, aún no despierta, dice Jerry. Pobre niña, espero se recupere pronto, o ya, hacer ese tipo de cremas, es muy difícil, podrás hacerla tú solo, dice Twilight. Sí, hace algunos años tomé unos cursos de ese tipo de cosas, pero ya no recuerdo la receta, dice Jerry. Muy bien, aquí tienes, dice Twilight entregándole un libro, Jerry lo revisa y ve que en este libro no está la receta que necesita. No sé si este me sirva, pero gracias, si no te importa me gustaría revisar el resto de los libros que tengas sobre el tema, dice Jerry. O claro, dice Twilight. Jerry se pone a buscar pero no encuentra la receta que tanto le urge, ya solo le queda suficiente crema para un par de días más, necesita encontrar la receta, o no será capaz de poder salir a la luz del sol otra vez, hasta que Discord deje de estar enojado con él. Discord en verdad has cambiado en todo este tiempo, que te habrá hecho esa yegua, admito que muy hermosa y sexy es, hasta yo me la quiero tirar con urgencia, pero aún así, no veo razón para que se ponga así, que envidioso es en verdad, recuerdo que hace mil años yo solía prestarle todas mis novias para que hiciera lo que se le antojara con ellas y a mí no me importaba ni un mísero cacahuate, que tendrá de especial esa yegua, pensaba Jerry mientras revisaba algunos libros. De pronto entre tantos libros Jerry encuentra un remedio para las quemaduras, muy efectivo en base de plantas. Vaya, encontré lo que puede hacer que la mocosa se recupere pronto, en verdad es necesario, será mejor que no me vean con esto, piensa Jerry y cierra el libro y se pone a buscar en otro su remedio para la piel sensible al sol. ¿Lo encontraste?, pregunta Twilight. No, dice Jerry. Bueno, ¿quieres que te ayude?, dice Twilight. No gracias, ya me quedan pocos libros para revisar, dice Jerry. Bueno, dice Twilight y se retira. Esa alicornio tiene buen trasero, la invitaría a mi orgía si no fuera que se nota algo así que es más virgen que un bebé y además, es muy probable que con lo que paso esta mañana no pueda tener mi orgía hoy, maldita mocosa, la mataría si no fuera que en este preciso instante es el centro de atención de todo Ponyville, piensa Jerry enojado, pero se reanima al encontrar la receta que tanto anhelaba encontrar. Por fin, grita Jerry muy contento. Lo encontraste, dice Twilight. Pero que pendejo soy en verdad, como pude gritarlo, piensa Jerry. Em, si, dice Jerry. ¿Me podrías mostrar la receta?, pregunta Twilight. Em, yo, yo, dice Jerry y cierra el libro, lo coloca atrás de su espalda y toma el libro en donde encontró la receta anterior para las quemaduras, busca rápidamente la página y se la muestra. Oh, se ve muy difícil y parece que muchas plantas se encuentran en el bosque Everfree, dice Twilight mientras revisa la receta. No es problema para mí, esto será muy fácil, dice Jerry. En serio no quieres ayuda, aun si consigues todas las plantas, la elaboración de esto se ve que es muy complejo, dice Twilight. No yo puedo, dice Jerry. Bien, toma entonces, dice Twilight y le entrega el libro. Si, jeje, dice Jerry. Mierda este no es el libro que quiero pero no tengo de otra, piensa Jerry, no puedo quedar mal con ella, no si me la quiero tirar. Bueno, me tengo que ir, tengo mucho trabajo que hacer, pero disculpa, también me puedes prestar este libro, es que, tiene una receta muy interesante y útil para mí, dice Jerry. Claro, llévatelo, y cuídate, te esperaremos con ese remedio, dice Twilight. Si, jeje, bueno me voy, tengo muchas plantas que buscar en el bosque, dice Jerry. Espera ya va a oscurecer, es muy peligroso, dice Twilight. Para mí no, adiós, nos veremos pronto, dice Jerry y se va. Esa Twilight es muy linda, quizás la convenza de acostarse conmigo después, pero mientras tanto, tengo mucho que buscar, ay, mierda, también tengo que buscar las plantas para la medicina de esa mocosa, y son un chingo, bueno, ya ni modo, piensa Jerry mientras revisa la lista de ingredientes de ambas recetas.